Soy el Dr. Roger Gil Cordón, infectólogo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Vamos a hablar de las medidas preventivas para evitar la infección por COVID-19. La medida más importante es el lavado de manos con agua y jabón. Hágalo con frecuencia, principalmente antes y después de utilizar el sanitario, de ingerir sus alimentos, de utilizar el transporte público, de utilizar los cajeros automáticos, cuando maneja y utiliza el timón de su carro. Si no es factible que haga esto, utilice el alcohol en gel al 60 o 70%. Evitar el saludo de manos y evitar los besos en el cachete, ya que esta es una de las formas en la que el virus puede ingresar a su organismo. A través de su nariz y de sus ojos. En el Instituto estamos comprometidos con su salud. Por favor, evitemos el COVID-19. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social